¡Buenos días, patrón! ¡Pase, pase, por favor! ¡Buenos días! ¿Nos vamos a sentar? ¡Con gusto! ¿Quiere tomar una bebida refrescante? ¿Qué tiene? Nada, patrón, un poco de reuma. Gracias por preocuparse, patrón. Digo, ¿qué tiene que tomar? ¿Tiene algo fresco? ¡Claro que sí! Siéntese, por favor. También tengo coco fresco, aguas frescas, ostiones frescos, además de la pintura fresca, ¿no? ¿Pintura fresca? Sí, en las sillas. Oiga, ¿pero por qué no se avisa? Le preguntamos que si nos vamos a sentar y usted dijo que sí. No, pues, de poder sí pueden. Ahora, de que se manchan, se manchan. Pero mire, no se preocupe, siéntese en estas otras que ya están secas. ¿Y por qué no nos sentó en estas? Pues porque me preguntó que si tenía algo fresco, pues yo le dije que sí, que se sentara. Ya traigan lo que sea de tomar y una bocena de almejas vivas. Claro que sí, patrón. A ver, decimos en. A ver, decimos en. Oye, oye, venle a decirle a mi papá, a ver si nos deje ir a nadar, a ver qué te dicen. ¡Urale! Papi, ¿podemos ir a nadar yo y mi hermanito? Yo y mi hermanito. El burro por delante. Dice que sí, que te adelante. ¡Ey, ey, no, muchachos, vengan acá, vengan acá. Espérense un rato más, que no ven que el mar está picado. ¿Y por qué dice que el mar está picado? Pues porque se le está saliendo el agua por todos lados. Mejor váyanse a recoger conchitas, ¿eh? Sí, vamos. ¡Ajá, permiso! ¡Déjale, carmán! ¿Tú qué te tomas, eh? Bueno, aquí está la bebida, chico. ¡Buenito! Gracias. ¿Y las almejas vivas que le pedí? ¡Ah, no las hemos podido atrapar! ¿Por qué? Pues porque son muy vivas, no se lejan. Bueno, ¿tiene camarón? Claro que sí, si no sería mesera. Mire, mejor tráiganme unas ostiones. Claro que sí. ¿Tiene ostiones en su concha? No, los tengo en la cocina. ¿Quiere uno? Se los traigo. Le traigo un pescadito, ¿cómo ves? ¿Tiene carpa? No, ¿qué pasó? Así es el modelo del pantalón. Mire, olvídelo. Solo traigan otro refresco. Claro que sí, permíteme. Oiga, ¿y no es peligroso que los niños naden? No, es más peligroso que no naden. Se pueden ahogar, patrón. No, no, no. Me refiero a que si no es peligroso meterse al mar. Bueno, depende de cómo esté para poderle yo decir. Bueno, ¿y cómo está? Pues bien, pero anda un poco malito. Traigo unas rumas aquí en la mano. ¡El mar! ¡El mar! ¡Ra, ra, ra! Oiga, mi enemigo se va a buscar. Venga, venga, ¿para qué le pasa? Venga, ¿qué le pasa? Venga, no, patrón. Venga, para que no vaya a un trozo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!